Gracias, diputada presidenta. Voy a posicionar tres reservas, las voy a agrupar, le pediría de favor tolerancia con el tiempo. Usted me dirá, presidenta, ¿cuántos minutos? Diputada Leia, dispone usted hasta de siete minutos. Ok, muchas gracias. Miren, compañeros y compañeras, voy a tratar de persuadir a los compañeros y compañeras de la mayoría, aunque ya sabemos que hay instrucciones de que no se le mueva una sola coma a este dictamen. Sin embargo, nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras es velar por los intereses de los mexicanos y las mexicanas. Estoy presentando tres reservas. Uno al artículo 3, una modificación. El otro, la segunda, al artículo 53. Y finalmente, uno al artículo 4, transitorio. Y me voy a ir explicando en qué consiste cada uno. Ahorita, ya lo hemos visto, han sido muchas las resistencias que ha habido para este dictamen. La realidad es que, pues no es para menos. La propuesta de esta iniciativa preferente está fuera de lugar y de momento. Parece plantearse para un México que no padece los embates de esta pandemia y de la crisis económica que ésta conlleva. La propuesta de la reforma está proponiendo deteriorar nuestra economía, que ya de por sí, como lo dije, mermada, en un contexto en el que los más afectados, pues son nuestras familias mexicanas, sobre todas las familias más pobres, nuestros representados compañeros y compañeras. Con estos cambios, la reforma trasladará los costos a las familias que a duras penas salen de gastos en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Las afectaciones en la economía de los mexicanos y las mexicanas, así como la vulneración al derecho de un medio ambiente sano, han sido una de las principales preocupaciones de este dictamen. En el primer caso de esta propuesta de reforma, es la que entrega las centrales eléctricas legadas, es que esté definida en el presupuesto de egresos de la federación, bajo la clasificación económica de gasto de inversión. Con esta propuesta que hago, busco evitar la discrecionalidad en la entrega de centrales no consideradas dentro del presupuesto de egresos de este año 2021, como se propone actualmente. Al respecto, hay que recordar que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, quien se opuso precisamente a esta modificación, toda vez que permitiría que se pueda considerar como central eléctrica legada a cualquier central de la Comisión Federal de Electricidad, incluso a aquellas que aún no se hayan construido o que salieran de operación. Por si fuera poco, la redacción sería contraria al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 46 de su reglamento, en los que se estipula que todo programa o proyecto de inversión que desee contar con recursos del presupuesto federal, deberá de contar con un número de registro en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo cual, pues no sucede. En segundo lugar, estoy proponiendo, como lo dije, una reserva al artículo 53, para que las subastas de largo plazo sean obligatorias para las suministradoras básicos de carga. Con ello, se asegura un método competitivo para adquirir electricidad a bajo costo y que no nos cueste a los mexicanos y a las mexicanas lo que va a pasar por no llevar este mecanismo a cabo, evitar el encarecimiento de bienes y servicios que consumimos día a día. Los precios adjudicados en las subastas de largo plazo en el sector eléctrico mexicano han presentado niveles récord a la baja, pasando de un precio de 31 dólares por medida en el 2015 a 13.22 dólares en el 2017. Es decir, mediante este mecanismo, se han ahorrado hasta 42% de costos en los últimos años. ¿Y qué se pretende? Quitar la obligatoriedad de las subastas. Y se le pone ahora en el articulado el podrá en vez de que quede con un deberá para no pagar más los mexicanos y las mexicanas. Finalmente, propongo eliminar el artículo cuarto transitorio por considerarlo retroactivo e incluso contrario al artículo segundo transitorio de la ley de la industria eléctrica. Señores y señoras diputadas, no podemos permitir que existan este tipo de ambigüedades en la ley que permitan que se violenten derechos de manera discrecional. Esta ha sido una práctica concurrente en esta legislatura. Yo creo que debemos de leer, de reflexionar, de analizar y de ver lo que estamos aprobando el día de hoy. Nuestro país necesita un mejor trato para todos los mexicanos y las mexicanas. Uno en donde generemos energías limpias, en donde alcance para todos y para todas, donde todos tengamos acceso a la electricidad, a que cueste menos la luz, un México en donde la eficiencia energética y a precios, donde esté la eficiencia energética y que sea a precios baratos y que esté por encima de la nostalgia por un pasado que no volverá, porque el futuro está en las energías limpias y eso nos lo va a decir el tiempo. Es cuanto, diputada presidenta.